Los representantes de Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia calificaron como atinadas la decisión del juez, ya que acogió una medida como establece el Código Penal del país. Sobre el tema, el presidente de Finjus, Servio Tulio Castaño, manifestó que lo ocurrido con la revisión de la medida del imputado Rodríguez no debe de sorprender porque se acoge a la ley. Ustedes tienen que entender que cada uno de los miembros del sistema de justicia tiene un rol que jugar. El del Ministerio Público siempre es el de insistir que se mantenga la depresión. Y la del abogado de los imputados es sobre la base de lo que establece el Código Procesal Penal cuando proceda solicitar que se varíe. Eso fue lo que pasó ayer. En tanto, Lady Blanco, coordinadora de Participación Ciudadana, enfatizó en que abogará para que se respeten los procesos judiciales. Sin embargo, llamó a la sociedad dominicana a estar pendiente. Entendemos que la sociedad dominicana tiene que estar muy pendiente ya a la audiencia preliminar que comenzará en febrero. ¿Por qué lo digo? Porque hay una tendencia de dilatar los procedimientos, los procesos. Y la audiencia preliminar entendemos que no puede durar un año. No podemos esperar a durar un año para una apertura a juicio. El juez Amaury Martínez ordenó el cese de la prisión preventiva a favor del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, al imponerle prisión domiciliaria y una garantía económica de 50 millones de pesos. Amplía esta y otras informaciones a través de nuestra página web de ultimominuto.net.